Bien, en otros temas, el Departamento de Finanzas y Administración de Arkansas DFA, en sus siglas en inglés, dijo el martes que rescindirá su práctica de permitir a los titulares de licencias de conducir cambiar su género sin información verificable o usar una X en lugar de masculino o femenino. El departamento ahora exigirá que las licencias de conducir y las identificaciones reflejen el género que figura en el certificado de nacimiento de una persona. La DFA presentó una regla de emergencia para la política que será revisada el jueves por el subcomité ejecutivo del Consejo Legislativo de Arkansas. La fecha de entrada en vigor propuesta para la regla es este primero de abril o tras la aprobación legislativa. En el comunicado de prensa del martes, la gobernadora calificó la política actualizada como sentido común. Todas las licencias e identificaciones emitidas anteriormente con la designación X seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento existente. Las actualizaciones se realizarán en el momento de la renovación de dicha licencia o identificación.